El mundo es un mercado Donde se compran voluntades y conciencias Amigos es mentira, no hay amigos La verdadera amistad es ilusión Ella cambia, se va y desaparece Con los giros que da la situación Amigos complacientes solo tienen Aquellos que disfrutan de oro y calma Mas a quienes nos abate el infortunio Solo llevamos tristezas en el alma Si nos ven bien, nos invitan, nos adulan Pero si caemos francamente solo por compromiso nos saludan La sociedad que adora su tesoro Persigue con saña al criminal Mas si el puñal del asesino es de oro Enmudece y el juez besa el puñal Lo que brilla nada más tiene cabida Aunque brille por oro lo que es cobre Lo que no nos perdonan en la vida Es el atroz delito de ser pobres Y cuando veo a mi paso tanta infamia Y que mis plantas pisan tanto lodo Ganas me dan de maldecir la vida Ganas me dan de maldecirlo todo Nada existe en el mundo Nada afable Todo está con lo malo entremezclado Si el corazón siendo tan noble Cuantas veces se encuentra enmascarado Y a nadie debe herir lo que aquí digo Porque ceñido a la verdad estoy Me han dado alivar Y el y veneno Y el y veneno en recompensa doy Mas si tengo mis palabras toscas En estas frases turbias y sin nombre De rodillas Pido perdón a Dios Jamás al hombre Amigos complacientes solo tienen Aquellos que disfrutan de oro y calma Mas a quienes nos abate el importunio Solo llevamos tristezas en el alma Subtitulado por Jnkoil